Por no querer perdonarte, me está matando el dolor Y aunque mi rato sonrisa, estoy muriendo de amor Estoy muriendo de amor Llora, llora corazón, llora si tienes por qué Que no es el delito de Londres, llorar por una mujer Llorar por una mujer Yo represento la playa y tú la zona del mar Vienes a mí, me acaricia, me besas luego te vas Me besas luego te vas Llora, llora corazón, llora si tienes por qué Que no es el delito de Londres, llorar por una mujer Tú me enseñaste a querer, también me enseñaste a amar De tiempo estoy aprendiendo, el consuelo de olvidar El consuelo de olvidar Llora, llora corazón, llora si tienes por qué Que no es el delito de Londres, llorar por una mujer Llorar por una mujer Llorar por una mujer Llorar por otra mujer